Bueno, continuemos con el siguiente video en esta hermosa mañana. Se ve bastante fresco, bastante rico, muy sabroso este día, ya que... Ya que está un poco... aquí hay sombra, no hay mucho sol. No hay mucho frío. Vamos chino, ya, vamos ya. ¿Qué estás haciendo, Blanca? ¿Estás ayudando al chino para descargar el cemento? ¿La cual? ¿A la ciza? Pero, no, ¿por qué mire que me... No puedo. ¿No puedes qué? No puedo. ¿No puedes pegar el block? ¿El block sí puede pegar? Puedes pegar el block. Santo Dios, ¿y dónde prendiste? Ahí está al revés. Al revés. ¿El corte del block sí? ¿O no? Ahí está bueno. Ah, va. El corte del block no tiene la palabra. Claro. Esa, chinko. ¿Qué pasó, chinko? ¿Cómo estamos? Muy mal. ¿Ah? Muy mal porque... Porque a la hora que eche la ciza, como aquel, se ve todo mordido y como aquel va fundido y este lado, ¿no? Ese lo agarra bien. Ajá. ¿Por eso? Ah. ¿Oye, sí? No, sí. O sea, que la blanca dice que ya puede pegar el block. Me sorprendió escuchar a esa mujer así. Yo le dije, ¿vos, blanca, puedes pegar el block? Sí, yo puedo, dice. Pero hay que mirar dónde pega el block. Si va así, ¿eh? Por ejemplo, así como ahí, no sabes. Pero bien. Hay que ponerlo muy largo, ¿ah? ¿Cómo? Pero bien largo. Un block entero. Ajá. Y ahora se queda el pedacito. Mira, la salga. Está bueno. La mera uva está. La mera uva. ¿Dónde hay uva? ¿Y ahora han hecho? Jati, ya no te lograste, Jati. Ya no. Ni con aspirina, vayas. A para acá. Pues sí. ¿Qué es pecado? Todo. Va a querer más block. Siguiente fila. Allá. Pues ya se va a levantar el hilo y se va a poner la siguiente fila. ¿Y ese que está bueno? Ah. Ese que está, no. ¿Cuál que está aquí? Este azul. Este azul. El lado. No, ese no. Este otro. Ah. Ya está abajo. Oye, ustedes van las calesas. Eso fue lo que aprendimos nosotras de la chica de prima. ¿Cuál? De cizar. ¿O sea que usted ya sabe cizar? Sí. Eso se llama. Ah, va. Eso se llama. No. Eso se llama es echar cemento y medio del bloc. Ay, eso que es. ¿Para qué se llama Blanca? Sí. Que la Blanca sabe, muchachas. No cualquier mujer. Blanca, ¿y por qué no nos ayudaste en la casa de tu papá? ¿Por qué no nos ayudaste cuando hicimos la casa de tu papá? ¿Qué? ¿Tenías miedo, Nelson? ¿Me vas a decir? ¿Ah, sí? ¿Mm? No, no, es que tenía... ¿No te dejaron o qué? ¿No quisieron o qué? Sí, me dejaban. Es que, me voy a decir. Es de momento. Ajá. Digo, no, es que tenía mal una mano. Aquí. ¿Por no iré? ¿Por una ampollita? ¿Oí? Tenía mal una mano. Yo pensé que se había quebrado hasta... Una ampollita. ¿Una ampollita? No, pero, o sea, que pasamos tres meses ahí, dos meses en la casa, dijo que... ¿Y los tres meses no estábamos? O sea, que los tres meses salió la ampollita. Bueno, de todos modos, esa ampollita, ¿qué bandida esa ampollita, muchachas? ¿Qué bandida? Porque imagínense, dos meses estar así, no, está jodido. ¿Cómo, bro? ¿Pues sí, no, Katy? ¿No? 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 Bueno, entonces, este... Aquí... Sí, vamos a meter mucho, porque tal vez uno puede dejar más los locos o algo así. Mejor ahí dejamos que la... Que la... Que la... Katy, échalo este en medio aquí. ¿Por qué? Es que uno echa como se... ¿Cómo se abre con los lados? Se cae para otro lado. ¿Cómo? ¿No me mueves aquí? ¿Sí? ¿Sí? Voy a poner aquí porque solo la pantalla me ponen ustedes ahí. Dale, dale ahí, malo. estoy de este lado ya la gente va a decir desde Roma anda enfocando solo la pantalla mejor me voy para acá la pantalla mejor, ahí está el chino, vean al chino mejor vean hacia el chino ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está cada uno andaba así así estoy haciendo esto es con la chica bájale otro poco para los romarios nada pegarlos no no estoy haciendo esto ya ni allá en su casa en su casa yo todavía llegué a ayudar a ella en la casa de chica de doña Vicenta cuando me voy a empezar pullalo para adentro, pullalo así, así, así así es que la blanca una vez ve dos veces y ya se le queda es inteligente vamos es que se aprende solo con lugar si se aprende pues así se aprende yo en el blog dije ah ya aprendí cuando iba con Mario me dijo jajaja del blog casi un poquitín del blog casi un poquitín bueno entonces aquí estuvimos observando a las chicas como estaban pisando y pegando un blog tenían ganas de hacer ese trabajo entonces se les cumplió cuidado con el hilo ahí chino siempre el hilo que lleva la la como se llama el nivel del del blog así así mismamente que bonito se siente hacer eso pero cuando hay sol cuando hay sol se le gana chaval esperamos que a todas a todas estas personas no se vayan a aburrir aquí viendan no, no se aburren desesperan nomás y mejor se van jajaja dale dale Está fresco y ya el calor va a comer. Sí, cabrón. Gracias a todas esas personas que se logró hacerle esta casita. Se está haciendo. Se está logrando tener las casas. Eso, hoy sí. De... Niña Juana. De niña Juana. De ese buen corazón que han tenido. Le han tenido ese aprecio a la finada Anita que ya descanse el pan. Ya la puse. ¿Qué despante? ¿Qué despante qué? Y bueno, ahorita es la doña Juana que le está quedando todo esto. Sé que a la finada Juana no logró ver esta casita. ¿Quién? No logró disfrutar. ¿Cómo se llamaba la niña? Anita. Anita. Ah, Anita. Dijiste Juanita. Anita. Ah, ya. Así que gracias, papá, por ese buen corazón que han tenido. Yo sí aprecio que le han tenido aquí a esta familia. Que yo lo bendiga a todas esas personas que le están echando la mano acá en la casita. ¿Qué tiene que ser Blanca? A ver, expresa tus sentimientos. Relájate. Sentimientos encontrados. Respira alto. Respire alto. No, y le doy gracias a esas personas por... Y baila. No, es que le doy gracias a esas personas que apoyaron a la casa de la doña Juanita y lo está viendo Anita, pero no aquí en su casa. ¿Dónde estás? Allá ha sido el cielo, allá lo tiene Dios. Ah, ok. Muy bien. Y muchas gracias a esas personas y gracias a él por tomar el corazón y por hacer su casa. Y muchas gracias porque ya casi ya mero va a estar su casa allá. Y ya cuando terminó de la lucha y vinieron aquí ya de dónde y cuánto llevan de tamaño. Y muchas gracias, Tachana y bendiciones para todos. Ya va grandecita. ¿Cómo cuántos? Este va a menos de la mitad o ya a la mitad? No, este apenas va al ras del... ¿Cómo se llama? O sea que todavía tiene que subir. Sí, tiene que subir 14 hiladas más para arriba. Este lleva 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 filas de blog lleva. Muchísimas. Ah, 20 filas de blog para que veas. Toma en el alto de aquí el rey. ¿Qué día es hoy? Hoy jueves. ¿Hoy jueves? Viernes. Viernes, mañana. ¿Viernes? ¡Vlanca! Yo ando... ¿Qué día es hoy? Hoy viernes, mañana es sábado. ¿Hoy viernes qué? ¿Es en serio? Bueno, muchachos, entonces hoy es viernes 13 de noviembre del 2041. ¿Septiembre? No, sí, 13 de septiembre del 2042. Muchas gracias, entonces nos vemos hasta la próxima y aquí lo vamos a dejar hasta el día de hoy y nos vemos mañana. Así que continuaremos actualizando con más información. A ti, saludos.